¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. ¡Hola chicos! ¡Soy Charly! Bienvenidos al comienzo de una nueva serie de Minecraft Online con todos vosotros. Estoy aquí con mis amigos Adolfito y Bebeca. ¡Hola chicos! ¡Hola! Oye chicos, ¿dónde estamos? Que no sé qué clase de lugar es este. No sé, parece como una especie de cárcel, ¿no? Una prisión. No, me habéis traído vosotros y me habéis dicho Oye Adolfito, aquí has vivido aventuras mágicas con muchos amigos y en plan no tengo amigos. Sí, es que a ver, a mí me han dicho que aquí dentro íbamos a estar con mucha gente. Pero a ver, a ver, estamos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? No sé, esto es como un servidor o algo así donde podemos jugar todos juntos, pero es que no sé. ¡Hola, un servidor! Sí, estamos tú, yo y tu hermana Adolfito. Ya entiendo. ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Espérate. Para que la gente nos acompañe en el servidor tienen que entrar abajo a la IP, que es versión 1.8, 1.9 y 1.10 de Minecraft, es premium. Y así pueden venir a jugar con nosotros. Deja muchos likes. Sí, sí, es verdad, espérate, espérate. Si quieren que hagamos una serie online con todos los suscriptores aquí en el servidor, ¿a cuántos likes tenemos que llegar? Venga, reto de likes. Venga. 1500. Esos son muy pocos, tenemos que llegar a más. 3000. 3000 likes, venga. Todo el mundo, dale like si queréis que sigamos subiendo esta serie de Minecraft con vosotros, ¿vale? Tenéis la IP abajo en la descripción. Y vamos a jugar con vosotros todos los viernes. Hoy es el primer viernes que vamos a jugar. El viernes que viene habrá otro episodio. Y... ¿Qué te pasa, Adolfito? Adolfito, ¿qué te lo hagas? Pero, Adolfito, ¿estás bien? Oye, oye, esto no me gusta, ¿eh? No, a ver, yo es que creo que nos han dado cosas un poco extrañas, fijaros, ¿vale? No sé por qué, pero tengo aquí como una armadura de diamante. A ver. Sí, sí, mira. Y tú también tienes. ¡Hola! Y tú también. Vale, chicos, creo que nos han encarcelado. No sé. ¿Talte, pvp, pvp? ¿Quieres echar pvp? Pero que te reviento, ¿eh? Que soy pro batallon de esos. A ver, chicos, creo que nos han encarcelado y tenemos que trabajar y hacer cosas para salir de esta cárcel o de esta prisión, como lo quieran llamar. Sí, 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 sí. Y según lo que pone aquí a la derecha, soy rango A, así que debería de ir con los que son rango A. Vosotros también sois rango A, ¿no? Eh, a ver. A ver, aquí pone A. Aquí a la derecha. Sí, sí. A, A. Entonces, mira, tenemos que poner barra warp A. Y así nos vamos a la mina A. ¡Oh! A ver, warp A. ¡Oh! Esto está muy guapo, ¿eh? ¡Ah, claro! Se llama A porque A. ¡Ah, A, O! Claro, pero porque empezamos el A y luego vamos a la Z en cabeza melón. Ahora tenemos que picar. Un momento. Y luego creo que podemos ir a reclamar. Empezamos con la Z y tenemos que llegar a la Z. Sí, sí, sí. Y luego parece ser como que salimos ya de la prisión y somos libres. O sea, nos han encarcelado. No sé, seremos putos amos o algo. Oye, se reinicia en 9 minutos 54 segundos y queda un 100%. Oye, esto mola. Miramos aquí a picar un rato. Oye, chicos. ¿Y qué os parece si le avisamos a la gente que está viendo los vídeos para que se metan en el servidor y construyan su casa y luego nosotros enseñamos sus casas en los vídeos? ¿Qué os parece? Sí, y enseñamos la casa de la gente. Exacto, exacto. Como un planeta vegeta. Sí, no. A ver, sería en plan que nosotros, por ejemplo, hacemos nuestra casa, que iremos ahora, ¿vale? A las parcelas, reclamamos nuestra celda o nuestro sitio y construimos. Y luego todos los días... Yo quiero la celda del mini-scap o del fonto-jaulard. Vale, a ver, cada uno puede hacer otra celda. No, es verdad, tú no estás confundiendo con el juego, cachotonto. No, no, es celda de... Pero también es de un juego. Pero es celda de prisioneros, porque somos prisioneros, tío, que no te enteras. Ah, vale. Somos celda de prisioneros. Entonces, a ver, nosotros hacemos la celda como nosotros queramos y luego que la gente pille parcelas al lado nuestra y en todos los episodios vamos enseñando las parcelas de la gente. Y también si pones algún cartel en plan, saludarme, me llamo Pepito y cosas de esas, pues nosotros os saludamos y así todos bien estén en un nuevo episodio. Sí, y encima podéis hacer, yo que sé, laberintos, podéis hacer parkour, podéis hacer píxeles gigantes de la casa de Bebeca o de la cara de Adolfito o de los tres, sí. Yo que sé, puto amo. Podéis hacer un platano gigante o una popóa. ¿Eh? ¿Una popóa? ¿Quién una popóa? ¿Quién una popóa? ¿Quién una popóa? ¿Quién una popóa? Y no sé, y también abajo, pues tenéis el Twitter de Charly, tenéis el de Adolfito y tenéis también el Twitter de Bebeca por si queréis seguirnos porque vamos a estar poniendo cositas. Y nuestros canales, y nuestros canales. Sí, y los canales de Bebeca y Adolfito y el mío también. Sí. Deben que suscribiros porque ya sabéis que vamos a estar aquí subiendo episodios todos los viernes. Y otra cosa más muy importante, abajo ya sabéis que tenéis la IP del servidor, la dirección para entrar. Es premium, ¿vale? O sea, a ver, no es que no queramos a la gente que es no premium, sino porque el servidor está hecho así, ¿vale? Nosotros nos hemos metido en un servidor que ha empezado hoy. Si os fijáis, estamos nosotros tres y el administrador jugando en el server. Oye, no sé qué pasa aquí, pero esto está medio roto. Pero bueno, da igual. Estamos solos nosotros tres y el administrador, con lo cual, pues ahora se llenará todo de gente. Así que os esperamos dentro del server. Nada más subir el vídeo ya va a estar abierto, así que entrar todos para adentro. A lo mejor mismo de repente hay 300 personas. ¿Te imaginas? Sí, 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 pero te digo una cosa. O sea, que la gente, no porque estemos nosotros, sino porque está ya para que os dé tiempo a coger las parcelas más cerca de las que estamos nosotros. Claro. Y hacemos vuestra casa y me decís, pues saludame. Y nosotros pues en el próximo vídeo os saludamos. Claro, ¿por qué? Y también vamos a avisar por Twitter para que os metáis y jueguéis con nosotros. Porque ahora vamos a pillar nuestras parcelas. Es decir, yo voy a pillar la mía, la tuya y Adolfito, la de Adolfito. Y luego todo el mundo que llegue primero, pues va a aparecer al lado nuestro, ¿no? O sea, van a pillar las siguientes parcelas. Así que si estáis viendo ya este vídeo, pararlo, pausarlo, lo que sea. Dejar el like, no os olvidéis. Y entrar al server y pillar la parcela, ¿vale? Que es gratis. Nosotros ahora estamos picando un poco porque así nos da la oportunidad de hablar un poquito y de comentar a las cosas. Pero ya desde que tenéis al servidor ya podéis pillarla porque es gratis, ¿vale? A ver, si sois una impaciente, pues mira, ponéis barra warp y aquí abajo vais a la parcela, ¿vale? El plot world y ahí ya es donde se pillan las parcelas, ¿vale? Así en plan rápido. Nosotros iremos ahora, ¿vale? Esa simpleza. Que mi parcela es la mejor de todas, así que... Sí, a ver, podemos hacer como una competición a ver qué parcela es mejor. Pero bueno, a ver, a mí en verdad no se me da muy bien construir. A lo mejor me sale una caca de casa, ¿sabes? Pero bueno, no sé, podemos hacernos una competición ahí entre los tres. ¿Qué os parece, chicos? Yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a hacer mejor. No, pero oye, y Adolfito, no vas a hacer trampa, ¿eh? Que aquí en ese video no puedes ir volando como haces en la serie, ¿eh? Aviso. Pero, 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 que es mis poderes. Te ha cazado, te ha cazado, Adolfito, ¿eh? Y te ha pillado. No, 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 es que la gente dice, Adolfito es tan creativo. Que no es tan creativo, que yo tengo poderes. Sí, sí. Pero vamos a ver. ¿Poderes? Pues a ver si tienes poderes y te cae en la boca, crack. ¡Poma! ¡Ul, ló, 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 ló. Así que, chicos, venir aquí a vender, poner Warp As, si tal, y vendemos las cosas. Y ya nos vamos a pillar las parcelas, porque es que si no, al final, se nos va a pasar todo el video. Y no habríamos enseñado nuestras parcelas. Y la gente quiere ver nuestras parcelas. ¿Dónde se vende? Ah, mira, aquí hay como unos señores raros con cara de ordenador o no sé qué es esto. No sé, parecen como una especie de astronauta. Le haces clic derecho y ya lo vendes. Mira, yo tengo un 59%. ¿Cuánto has conseguido tú, Bebeka? 49. ¿49? ¿Y tú, Adolfito? Yo, eh, si, 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 ¿dónde le pone eso? Aquí a la derecha. Rank, next, rank. Ah, 70, 70. Dios, pues tú sí que picas rápido, Adolfito. Bueno, ahora vamos a ir a Barra Warp. Y abajo a la derecha tenéis donde pone Plot World. Y le pincháis ahí y ¡wala! Ya estamos aquí en el mundo de las parcelas. Mira, aquí está el admin. Este señor de aquí es el admin. Hola, señor admin. Soy Charlie. Mira, mira cómo me mueve la cabeza. ¿Qué cojones, tío? Hola, hola. Soy Charlie. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, soy Sub. Salúdame. Y Adolfito, ¿dónde está? ¿Adolfito? Aquí no sé cómo tengo que ir. Eh, Barra Warp. Tienes que poner Barra Warp. Y abajo a la derecha hay como un bloque de tierra de estos del Minecraft. Y ya entras. Mira, es que el admin se está riendo de ti, Adolfito. Va a ser mongolo. No sé, no sé nada. Ahí, ahí. Mira, mira, Adolfito. Este es el admin. Mira. Mira. Esto de aquí. Es el admin del server. Hola, señora. Hola, hola, hola. ¿Puedo volar? Hola, mira, apuesto. Hola, ¿puedo volar, por favor? ¿Has puesto olla? ¿Cómo que olla? Bueno, a ver, chicos, os explico. A ver, tenéis que poner Barra Plotme Auto, ¿vale? Plotme Auto. Y así nos llevará a una parcela automática. Sí, sí. Hola. Mira, ahí está. Oye, ve que estamos al lado. Y luego se dice que ahí al lado estará Adolfito. Mira, ahí estamos los tres seguidos. A ver, ¿dónde está Adolfito? Ah, pues sí, estamos. ¿Dónde está? Yo estoy en el medio porque soy el fruto, amo. Ah, vale, ahí está Adolfito, mira. Pues entonces, oye, que estamos al lado del spawn. Mira, chicos. A ver, os voy a enseñar, ¿vale? Hemos pillado ya la parcela automática. Cuando entréis al server, vale poner este comando. Barra Plotme espacio auto, ¿vale? Y así os dará una parcela automática. En la que esté más cerca, ¿vale? Así que no hace falta que vayáis por aquí una por una mirando si están pillados. O sea, si ponéis este comando, os mandará la que está más cerca de nosotros, ¿vale? Fijaros, estamos aquí. Vamos recto, un poquito a la izquierda. Y ya está. O sea, sería la casa de Bebeca. La de aquí a la derecha es la de Adolfito. Espérate. De hecho, se ve aquí en los carteles de quién es cada casa. Mira. Aquí derecha lo pone. Y de uno menos uno, Morty, que es Adolfito. Luego aquí entonces pondría Wysander, que es Bebeca. Y luego allí pondría a Maxi, que es Charlie. Aquí está. Entonces ya esta sería mi casa. Fijaros, ¿vale? Aquí ya puedo quitarlo todo y conseguir cosas. Pero oye, que no voy a desmontar a mi parcela, chicos. A ver, un momento. Un momento. Si queremos pillar cosas, tendremos que ir a una tienda, ¿no? O algo así. Supongo. A comprar materiales, ¿no? Claro, eso digo yo. A ver, Barra War. Creo que tiene que haber una tienda, ¿no? Adolfito, Adolfito. Oye, si hay una tienda aquí. Mira, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es que hacéis? Espera. No, 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 nada, nada. Es que me va mal el internet, perdón. ¿Y qué estás haciendo? No, nada, un dibujo. Vaya, por Dios. Bueno, y eso, chicos, que lo que queremos es que esté ya aquí en el servidor, ¿vale? Y nosotros estaremos poco a poco construyendo, consiguiendo materiales. Y para el episodio del viernes que viene, ¿vale? ¡Hola, que puedo volar! ¿Dónde estás? ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Gracias, Admin! ¿Dónde estás? ¡Mírame, Charly, mira! ¡Pero qué cojones! ¡Oye, yo también quiero! ¡Mira, voy volar! Oye, ¿por qué usas hacks? ¿Por qué usas hacks? ¡Que no soy hacker! ¡Que sirve hacker! ¡Yo también quiero! ¡Y, ¿dónde vas a poner? ¡Pero qué es esto, bebé, es hacker! ¡Tú no puedes volar! ¡Atrás, atrás! ¡Te estamos hackeando! ¡Yo también quiero! ¡Soy negro! Bueno, a ver, lo que estaba diciendo, ¿vale? Eh, construir aquí en las parcelas de al lado y en el episodio del viernes que viene ya tenemos vuestras construcciones, ¿vale? Nosotros intentaremos construir algo también porque no tenemos nada construido actualmente Pero es que si no, el episodio se nos va de madre y esto dura demasiado De hecho, fijaros, ¿vale? Que me acabo de dar cuenta Nuestras parcelas, o sea, las que ya están cogidas tienen un borde de cobblestone Y las que no están cogidas tienen un borde de cuarzo Así que así ya sabéis qué parcelas están libres y qué parcelas no están libres Mira, voy a dibujar en la mía Una A, una A Para que veáis que es la mía, ¿vale? Vale, vale, sí Construye una A y yo construyo una C de Charly Yo voy a construir una B Yo voy a construir una cruz gamada Ah, por cierto, también Una cosa que se me ha olvidado, ¿vale? Podéis conseguir puntos poniendo barra bote, ¿vale? Y se os abren tres enlaces Picháis aquí, votad uno Y se os abre un enlace Si le deis aquí, se os abrirá un enlace en el navegador, ¿vale? Y votando y poniendo vuestro nombre en el Minecraft No tenéis que poner vuestra contaseña, sino solo vuestro nombre Os dan, creo que 50.000 dólares Que eso para subir de nivel está súper rápido Creo, es que de hecho, si votamos Yo quiero, yo quiero Si votamos, chicos, subimos ya de rango directamente, ¿sabes? O sea, podríamos haber votado y no tendríamos que estar picando todo el rato ¡Guanda! Mira la B de Bezoya Mira, ahí está La cabeza tan grande como la po... Pero oye Adolfito, que te hermano está diciendo cosas obscenas Bueno, si es gilipollas Bueno, yo le he hecho una C de Charly Adolfito le he hecho una... Y él ha hecho una B de Bebeca, pero en el suelo Así que bueno, ya sabéis dónde está nuestra parcela Así que creo que con esto ya tenemos suficiente por hoy, ¿no, chicos? ¿Algo más interesante que decir? Yo creo que está bien así Yo también creo que está bien así A ver, estaremos haciendo cositas, ¿vale? Y esperamos dentro de ese video No os olvidéis de dejar vuestro like Pusimos un reto de 3.000 para el siguiente episodio Y nada, tenéis la IP abajo en la descripción Yo me despido por hoy Soy Charly y hasta mañana Adiós, chicos Adiós 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 Adiós